muy buenas youtube es a un nuevo vídeo de persona 5 royal continuamos estamos en la noche del domingo 22 estamos ya a punto de despertar el corazón de maruki hemos localizado el tesoro y bueno vamos a ver con quién podemos quedar esta noche los mensajitos de el local la verdad es que no me interesa no me interesa ir a al local trabajar pero sin yucu hoy nos podemos encontrar si está chica es sin yucu hija ya no y chica ya sí que está hoy últimamente todo me extraña de cualquier futuro lo mismo siempre hace una prueba de comprobación no creo que se va a fortalecer y hacemos pasamos tiempo con ella igualmente vamos a pasar tiempo a chica ya vale pero vamos a regular mucho el tiempo que pasamos con el resto de personajes porque si no nos avanzamos ya chica ya parecía afligida dejé que lea el futuro hasta que se dé por satisfecha a lo mejor hay una forma de asegurarse de que chica y se lo pase bien ahora tengo algo que podría gustar a chica ya conocen a chica ya le encantará que le regalen algo que sea el último grito queja de palitos de barrios de sobres para ser más jóvenes en el grado de ramen pudim matcha o los amantes de los dulces bizcocho cactus pequeño de esta avancia pensión de cocina ni asimáticos pues no tengo ni idea yo tampoco entiendo a qué viene es para sacármelo de encima parece que no lo veo de impresión a chica ya con el regalo se fortalecerá pronto pero ahora no bueno hay que remar lunes 23 de enero la semana pasada fui al estanque al chica ya digo pues no lo conocía es que te gusta pescar no lo sabías bueno lo estaba sacando con mi técnica habitual pero de repente vi la sombra de un pez enorme habría sido un gran adversario pero escapó hice bien en ir cuando nevaba aunque hiciera frío me estás haciendo caso deja el teléfono pescar cuando nieva hace falta coraje deberías intentarlo alguna vez si te apetece pues la verdad es que si tengo un logro pendiente de sacar ahí en el estanque a ver si lo vamos a acordarnos luego si no se va a terminar la aventura y no porque tenemos que esperar que maluki se ponga en contacto con nosotros no tenemos mensaje de ninguno bueno buen momento el estanque no donde era el estanque que nos encontramos con con la profe esta es la playa ah bueno donde era la playa donde era el estanque y chica ya he dicho ¿no? todo el castillo si gracias por las últimas ventas de contribuciones es que ahora te costará 3000 tienes tía con 30 pavos eh y por la noche te darás un buen descuento y de los cebos te servirán para peces pequeños que cebo quieres utilizar? cebo pequeño con el ajusta la dirección y al lanzarle el anzuelo lo lejos que llegues el cebo depende de la barra de potencia pulsar en el momento oportuno para que el cebo caiga frente al pez una vez lanzado el anzuelo espera que pique puedes elegir otro cebo y lanzarlo de nuevo usando el pez se va así ah vale pulsa cuando el pez pique para pescarlo antes de que se escape mueve el corcho hacia la zona roja y pulsa rápido para recoger el sedal evita recogerlo fuera de esa zona la caña de pescar dura un tiempo determinado si el corcho sale de la barra muchas veces el sedal se romperá y en vez de escapará pero no hace el gesto de a ver aquí no voy a coger nada pero es que esta super cerca ¿no? venga vamos, vamos joder tío es chungo ¿no esto? ¿por qué en todos los juegos se dedican a ponerlo de pescar? vamos a poner grande que va a venir ¿no? nooo, darte la vuelta joder tío es chungo ¿no esto? ¡no! he puesto huevo ¡no! he puesto huevo el debut del pescador lo ha pegado de un pez en un estanque pescar Quiere prestar el pequeñito Qué mierda, ¿no? Date vuelta No te creo ¿Y el pequeñito me ha dado tanta pena? Venga, aquí viene, aquí viene A huevo A huevo, tío Que se te he puesto a huevo Y se van todos Se van todos No pasa Es atrás también hay grande No entiendo yo Esto es casi no tener barra ¿Por qué no pesca siempre el pequeñito? ¿Y qué es lo grande? ¡Ah! ¡Pasó de mí! No te creo No tengo que pescar el pequeñito ese ¡Oh! Ah, porque este es bobo grande Claro Y tal vez este es bobo grande Va ese Vamos, espéramos ya Vamos a sacar el logro ¡Salir! ¿Cómo salgo? Vale, tengo puntos No tengo mensaje ningún Ey, Sojiro Dolor de cabeza Sojiro parece preocupado Pero el tío de Futaba ¿Puedo meter las narices En el problema que tienen Sojiro y Futaba? Necesito angelical gentileza Para salvar las diferencias Entre los dos Y no tengo ¿Cómo? ¿Dónde puedo ver mi Mi estrella? Joder, esto Pues nada Sojiro no quiere ayudar Eh Un poco atorado, ¿no? Me encanta Me encanta estar En Juku está Chihaya Vamos a hablar con Chihaya otra vez Si no voy a Voy a hacer el capítulo, ¿no? No, Chihaya no está, ¿eh? Ay, tenía que informarme Es verdad Me dijo que informara De casos, ¿no? Ojalá pudiera volver a ser joven Es que era joven Tiene la piel suave Me bañaría en crema Sí, así Y recuperarse Te entiendo El otro día ya lo hice Y casi me ahogo Después tenía la piel Tan suave que pensaba Que estaba soñando ¿Y le funcionó, de verdad? ¿A ti? Espero que a mí me haga efecto Si no, menuda decepción La gente me señala Y me saca fotos Cuando voy por la calle Estás en las redes sociales Te llaman a Sakura El gritón Nunca pensé que todo este asunto Acabaría así Porque no sé si eres buena o mala La gente te reconoce Más a ti que a mí Para mí no para mal Eres un ídolo A ver, reflexionemos un segundo Estas señoritas Esta olla Es que me sabe mal Que no Joder, me equivoco Que ningún otro Contacto No me diga nada ¿No? ¿Quién hay en John Gen? John Gen es el El giro El subir gentileza Quizás que le va a trabajar En el bar ¿No? Suir gentileza Lo que no sé cómo Se sube gentileza Al tope Es lo que haces Quiero Vamos a pasar Rato con ella Voy a parecer feliz Le proporciona información Pude hacer el trabajo Es echar el perder Teníamos que haber ido a la cafetería Y haber subido el nivel de alguno O haber ido a jugar A los dardos La ropa me queda súper estrecha Damos paso a las noticias de hoy Hola, destruí en Tokio Tras la nevada Se espera que una gran ola de frío Alcance la región de Canto Las empresas Con valoraciones positivas De sus empleados Las trabajadoras están contentos La tasa de delitos Bajo mínimos Los incidentes Descienden a menos de la mitad Que el año pasado Fernando Que viruji hace últimamente Buenos días Otra vez hace frío Últimamente La gente se comporta De forma muy rara ¿Verdad? Incluso mis conocidos Salen diferente O pasa algo Son sido optimistas En la ciudad Pasa lo mismo Todo el mundo Está inquieto Pero también es parte Del poder de Maruki ¿No? Es posible Sí, supongo que aún no Le ha afectado A todo el mundo Pero como no Despertemos el corazón Del Dr. Maruki Antes de la fecha límite Ni siquiera podremos Darnos cuenta De que algo va muy Algo Va mal Nunca más Hay que ganar Cueste lo que cueste No sé A ver qué tal Es el desafío Con Maruki Ya José Nos dio el otro día Una lección Hace poco hablé Con mis amigos extranjeros Usaban muchas palabras Que yo no había oído Nunca Sí, la jerga inglesa Está en constante evolución El lenguaje escrito Es más estático No tiene tanta gracia Pero a veces Se puede averiguar El significado De las palabras De la jerga Por el contexto Algunas en extensiones Naturales De las construcciones Propias del inglés Que llevan años Atras sentadas Otras combinan Palabras corrientes O usan frases comunes De formas nuevas O poco convencionales Por ejemplo Thirsty Describe la necesidad De beber Esta aceptación Queda clara ¿Verdad? Pero en la jerga Describe así Como un poco desesperado Como un chico Que no para de pedirte salir Otro ejemplo Parece el hungry Que es cuando tienes Tanta hambre Que te enfadas por todo Es buena pregunta ¿Dirías que te sientes Un poco salty? ¿Qué significa salty En la jerga inglesa? Ni idea Llegó la tabla De entonces Tenemos que saber Lo que quiere decir Salty en la jerga Quizá haya pistas En palabras similares La jerga puede ser dulce ¿No? ¿Qué significa Eso de cuando Se describe una persona Edulcorada Repugnante Amable Sí, tienes razón ¿Qué conocimiento Podría tener salty En el contexto? Sabroso Positivo ¿Tú crees? Amable Vale Morgana me ayuda ya Porque Vale Amable Así nos fallamos Negativo Sí, yo también Sí, yo también lo creo La gente La gente se dice Que la comida Está salada Cuando uno solo Salta Y es una connotación Negativa Tiene que significar Que alguien se siente mal Y seguramente Es algo que puedes Decir sobre ti O otra gente No te estoy en cuenta Salty significa Triste Joder Amable Negativo Resentido Así nos fallamos Hace la pregunta Y Diez minutos después Dice Oye Esto Resentido La realidad Tiene diversos Orígenes Palabras corrientes Acrónimos O palabras Mezcladas Conocéis la palabra Remení Mezcladas Las palabras Friend y Enemy Se refiere a alguien Que es tu rival Y se trata Y te trata Amistosamente Vale Te veía esta ¿No? Cuñaladas Traperas Parece que Te parece Desalvarte un poco En las jaulas de bateo Tú déjame a mí Que yo Luego te voy a hacer No Simplemente ponemos Un poco Alula pobre Tiene un nivel De Tiene un nivel Uno De De confidente Podríamos acabar Es que Me interesa Makoto También Si con Makoto Vamos a subir Si con Makoto No subimos No vamos a jugar No vamos a ir Infiltración asegurada Solo queda Esperar Al día De señalado No es que Quedaremos Hoy Vamos a quedar Siempre es importante Estar listo Pero también Hay que Tromarse Después de vez en cuando Eko quería pedirme Un favor Pero le he estado Dando a largas ¿Vale? ¿Acompáñase a verla? Vale Pasa Los tipos Makoto Si Están esperando El Big Bang Burger Vamos Bueno Esto podría Prestarme dinero ¿Cómo? No es nada grave Solo que Que lo necesito Cuanto antes Te lo devolveré Lo juro Estará que se juntará Con un tipo Raro Y demás ¿Pasa algo Con su casa? Bueno Tira una botella De saque Del carro Del carro En el trabajo Así que le toca Apagarla Pero no es si te ayuda Te está engañando Eko No le des ni agua Que no Ya sé que no te gusta Que trabaje de noche Pero ni su casa Es diferente Es amable Y sincero Hasta me llama Princesa Y soy la única A la que se lo dice De que soy especial Con que soy princesa Especial ¿Tú qué opinas? Le dice eso a todas Estoy de acuerdo Todas las que le dan dinero Son sus princesas Así nunca se lía Con los nombres No lo acuséis De algo así No tenéis pruebas En eso no te equivocas ¿Habías preguntado En su trabajo Por la botella que rompió? Bueno Pues no Pero es que me pidió Que no lo comentara Es muy orgulloso Por favor Makoto Eres la única persona A quien confío El resto de mis amigos Solo piensa que las clases Y los exámenes Y no me ayudarán Y a saber Que dirán mis padres Si le pido dinero Por favor Aunque sea un poco Creo que deberías Contar con él Si no le paras los pies Intentará ponerte a trabajar En otras cosas raras Ya me ha conseguido trabajo No es nada turbio Serviré copas en un bar Para ayudarle a pagar la botella Fijo que seré la mejor en nada A lo mejor sigo haciéndolo Tras acabar el instituto ¿Cómo no me iré a la uni? Ego No puedes hacer lo que él dice Te está engañando Hay que entender Gente como tú No puede reentenderlo Irás a una buena universidad Trabajarás en una empresa molona ¿Y luego qué? Al final tu vida Será un aburrimiento ¿Así quieres vivir? No No lo sé aún Eso sí Aléjate de él ¿No me vas a ayudar? Olvídalo Me las apreces Y salgo con los clientes Por ahí después del trabajo Eiko espera No quería decírtelo Pero en su casa Me ha estado escribiendo sin parar Me ha preguntado Si mi hermana y yo Vivíamos solas Y se ha ofrecido ayudarnos Y hoy Pues si aún Soy feliz con mi novio Mira Eiko No te quiere No me vengas con gilipolleces Su casa es un cielo Se preocupa por mis amigos ¿Les escribes de mis espaldas? ¿De qué vas? Makoto Yo no le escribo Es él La canotaza Eres guapa Tienes un novio genial Y encima ¿Quieres más? Su casa es lo único que tengo No puedes quitarmelo ¿Que yo no quiero quitártelo? Ni se te ocurra ponerle un dedo encima No te perdones jamás Si me lo quitas ¿Que solo tienes su casa? Creo que su perfil cuadra Con el de las chicas Que buscan las bandas de Shinjuku Son solitarias Deprimidas No tienen donde liberar Sus frustraciones Eiko es una buena Es una buena familia Pero parece que el superdotado De su hermanito Se lleva toda la atención De los padres Eso es Seguro que por lo que se enamoró De su casa Él la hace sentir especial Pero pedirle a uno De los extensos de dinero No es normal Tiene que darse cuenta Vas a ayudarme ¿Verdad? Ella se la ha buscado Sin duda ¿Qué vamos a hacer? No lo estoy de todo segura Pero solo no lo conseguiré Eiko ha tenido la suerte De tener familia y dinero Y ahora sí quiere librarse De ellos Somos totalmente opuestas Pero en cierto sentido Lo miro Y es como verme a mí En el pasado Estaba tan cegada Por mis propias convicciones Que nunca tomé En serio Otros puntos de vista Pero no es bueno vivir así Y quiero demostrárselo Tal y como tú hiciste conmigo Siento un fuerte vínculo Con confianza en hermana de Paco Y estamos en 8 Posibilidad de sobrevivir A un ataque letal Con un punto de vida Guay Así es verdad Sé que ella no quiere Que me meta en sus asuntos Pero nunca me lo perdonaré Si paso esto por alto ¿Cuál es el modo correcto de vivir? El caso es que los atraparemos Te avisaré cuando sepas Como ¿Qué haces de nuevo? Hasta luego Makoto 8 Ani Ryuji 9 Imagino que volverías pronto Y te darás un mensajito Recuerda lo que dije Es sobre el hombre Que vino al otro día Era el presidente de Fukurai En fin Que quiero hablarte sobre él Oye ¿Estás libre? Ir de inmediato Y ahora Chihaya Tenemos que sacar a Haru y a Futaba Y Yusuke Están los pobres Que no quedo con ellos Están muy viejas Están pensando mucho Sobre nuestro último encuentro Y no fui del todo Sin cerrar contigo Pero estoy decidida Contártelo todo Sobre Fukurai Te diré por qué motivo Me marché de mi pueblo Ya te conté Que era de un pequeño pueblecito Tradicional perdido en las montañas ¿Verdad? De pequeña perdí Con un terremoto espantoso Los lugareños me veneraban Con el mensajero de ellos Pero cuando empecé a predecir Más desastres Empezaron a culparme Me llamaban monstruos Maldita Me encerré en mí misma La gente hasta venía A tirarme piedras a la ventana Durante un tiempo Nada cambió Pero un día Un más peso cabreado Me quedó como la casa Por eso decidí mudarme a Tokio Cuando terminé el instituto Quería cambiar mi destino Estaba sola Y necesitaba dinero Así que acepté El primer trabajo que encontré En un club nocturno Me vi rodeado de gente peligrosa Pero Fukurai se me acercó Él también era exvidente Con solo mirarme Supo que era una fugitiva Y que vine huyendo Cuando le conté Por qué me fui del pueblo Me invitó a unirme a la IPD Entonces fue cuando me puse El nombre de oráculo Del alivio Me dijo Que poseía un poder divino Con el que salvaría El prójimo de la desgracia Que podría ser mucho más Que el monstruo Que los demás ven Me derrumbé En cuanto soltó eso Siempre he sabido Que las piedras sagradas No tienen poderes Pero pensaba Que podía salvar a la gente A pesar de ser un monstruo O quizás por eso Soy un monstruo La verdad es que He estado vendiéndolas Para ganar dinero Soy mi mala persona Nadie les haré Las engañado Llevas razón Aunque la verdad Es que me alegro De haberte lo contado Necesitaba decírtelo a alguien Que se lo haría Pero veo la equivocada Que estaba No seguiré pasando Por alto Las circunsticias Voy a revelar Las actividades fraudulentas Del presente Y a decirles la verdad A los demás Muchas gracias Por escucharme Si hago lo que quieras hablar Estaré encantada De volverte el favor Vale Chihaya Al papapu 7 Muestra el avance De todas las habilidades De coincidente que elijas Ahora que lo pienso Decir que las piedras sagradas Son inofensivas No convencerá a nadie Le he pedido Organizar unos seminarios Para creyentes Pero es un lavado Del cerebro En toda regla Mucho la gente cree Que será desgraciada Sin las piedras Dudo que vaya a salir bien Aunque sea el oráculo Del alivio ¿Quién es el presidente? Déjame que le dé Un par de vueltas Ya hablaremos Muchas gracias por él Escúchame por favor Ahora que lo pienso Apenas sabía nada Sobre el presidente Ni sobre la IPD Creo que me primero Indagaré un poco Sobre la IPD Estoy harta de hacer La vista gorda Ten cuidado Estar bien Tú hazme caso Estoy un poco nerviosa Pero debo hacerlo Por los demás miembros Espero encontrar Información convincente Algo que haga Reaccionar a los demás Y ahora adelante Me ferré más De lo que veo Y de las habilidades Escrípticas Ya ves Si les averigua algo Permíteme que volverás Ah, que tengo que irme Vale A ver que la fecha máxima Del 2 de febrero Muy bien Comencemos a arrancarnos Con un resumen De lo visto En la última clase Ah, esa es la Kawakami Que no lo quita No sé qué voy a hacer Leer Esto es el reconocimiento, no, reconocimiento, no Lo siento en la cara Ya lo tenía, por favor Vamos a darle al corazón El secreto del orden es un corazón puro y sereno De verdad, si el libro habla de limpiar, os la instrucción para convertirse en mujer No sabe quién está hoy Ok, ok, ok Mañana va a nevar ¿Para una ventisca de verdad? Quién sabe Es muy raro que haya fuertes nevadas en Tokio Mi pronóstico es fuertes nevadas Pero va a ser nieve húmeda, así que no cojará demasiado Fuente un tío de la tele Oh no, mis flores Debería echarles un ojo Seguro que están bien Pero si necesitas que te eche una mano, haré lo que pueda El efectivo Ryuji también puede Tronco, no hables por mí Que nada me importa, eh Si necesitas que alguien nevate cosas pesadas Yo soy tu hombre De hecho, si va a nevar tanto Tendrá algún efecto en el metaverso Debería tenerlo en cuenta cuando planeamos lo de mañana Vale Tres mensajitos Yusuke, Yusuke, Yusuke Eeeh Ryuji es diez Ryuji nueve Vamos a probar con Ryuji Si sube con Ryuji bien y si no Y ya Vale, ese vehículo se va a fortalecer, oye, vamos con Rui también. Bueno, y qué es lo que queréis hacer, pasar un rato con él. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Vale, claro, es que nivel Lied, espacias de habilidades llenas, pone evadir viento, aumenta mucho la versión contra las habilidades de viento, no se puede acumular. Es que de nivel Lied solo tenemos a Morgana y de compañeros, bueno a Akechi, pero a Akechi no, Solliro no va a quedar con más, no tenemos tiempo para habilidades, ay no, goño. Vamos a ir a la tienda de EY, EY no nos dice nada, eh, EY tiene que estar de esto, hace tiempo que no hacemos nada. La peña en año nuevo no suele estar tan animada, me está poniendo de los nervios, pero además tú sigues estando como siempre, ¿necesitas algo? Quiero comprar, arma a distancia, a ver qué tiene. Vamos a gastar la pasta aquí, eh. Cerro Celestial, 210. Este es 10, mucho mejor, ¿no? Estatarte de la montaña de potencia. Sí, 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 sí. En冬 es alemán, pero no se preocupen, sí, sí. Está bien, no se preocupen las potencias. Nosotros os voy a hacer esto. También, ¿aferros, género? Vamos a llevar el equipo de Ryuji, Uriah, 220, 330. ¡Ehm, morgananoo, ANNNNN! vale, yusuke no, makoto si vale, somos estos cuatro, protector, es el mejor que tengo Ryuji es peor que el que tengo ah, eso es justo ¿Arma cuerpo a cuerpo? ¿Cuál tengo? Hasta la venta. ¿Mejor? 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 ¿Vale? Los cuatro los tenemos, ¿vale? Vamos a ver si hay algo a la venta. Uf, ¿te va a pasar con estas? No quiero que me pare. He seguido el frío que puede hacer el Japón en comparación con mi tierra. Yo ya voy a hacerle a mi madre una sopa de jengibre típica japonesa para que no se resfríe. ¿Qué te pasa gatito? ¿Por qué estás triste? Mi vida me gusta mucho ahora mismo. No hay que preocuparse. Espera. ¿Por qué he vuelto a Japón otra vez? Pues tú sabes. Si compramos alguna cosita. Darko Mini. Sí. ¿Y aquí? ¿A cine? ¿Ponen alguna peli? Me encanta el arte de cine Vamos a ver Aunque el encanto lo teníamos al máximo Bueno, es igual Gastamos tiempo ahí En general hace una buena pareja, siempre se agrae ver a alguien esforzarse por algo económico Me voy de mucho de suelo en la vida Ahora vamos al máximo Bien, hemos conseguido asiento, ¿por qué no lo es un poco hasta que lleguemos? Ordenando el corazón Este Lo terminamos ¡Vamos! ¡Vamos! Tengo que prepararme Vale Hoy pensaremos Pues de clase Aunque dan días para Maruki No tenemos el mensaje de nadie Vamos a ir al templo entonces Vamos a aprovechar ¿Llegamos a visitar poco el templo? Este sí le sigue transmitiendo la misma calma de siempre Vale Vamos a regresar Vamos a regresar por algo concreto Micros más fuertes Seguro que nos beneficia Las misiones de las misiones de las misiones trasladas al fantasma ¿Cuál va a ser tu donativo? Millenes Vamos a regresar Vamos a regresar Vamos a regresar Vamos a regresar No ¿A quién rezas? Tal vez no deberías preguntártelo Si lo cuentas no tendrá efecto Venga Venga vámonos a casa Falta una semana para la fecha límite Mierda No consigo relajarme Te entiendo muy bien ¿Ocurre todo tan deprisa cuando nos enfrentamos a la deidad malvada? Pero ahora tenemos mucho en lo que pensar Estoy de los nervios Y a veces un plan buff todavía falta una semana Hay que prepararse bien ¡Hala! Ha sonado como un auténtico líder Creo que no exagero cuando digo que esta vez El destino del mundo está en nuestras manos Como dice Joker Deberíamos probarnos todo lo que podamos antes de que llegue el momento Aunque nos sintamos así Solo es una segunda Tenemos que asegurarnos de que no nos dejamos nada por ahora hacer Luigi más vale que no entres en pánico como si fuera el último día de verano En serio Ya es mañana Mierda ¿Y ahora qué hago? Si vaya Parece que lo está viendo Es fácil imaginarlo Oye Que no se sientan así Sea como sea deberíamos hacer lo que podamos para no arrepentirnos después Gracias por devolverlo todo en la enorme edad Haru La semana va a pasar volando Aprovechar estos últimos días Es que como consigo esto Como se fortalece la... Como se fortalece la... Uy... Muy bien... El tercero ojo normalmente no lo utilizo ni... Aquí eh... Sí... Qué mala suerte ¿No? ¿Quién no lo quiera quedar hoy? Es chijao yo tú... Vamos a los dardos... Vamos a los dados Llegamos a alguien ¿Cómo se llamarán? ¿Makoto 1 o Makoto? Makoto y Joker siempre están en el equipo Los que varían son los otros La Makoto la tengo para recuperar siempre Así que no entiendo por qué Makoto no la ha tenido hasta 305 conmigo 301, hay que llegar al número ese Uff, he equivocado ya ¡Makoto! ¡Te toca! No, la fastidia es que Son tres tiradas, ¿no? Tres o cinco turnos Contra eso, ¿cómo? ¡Hostia, Makoto! Si yo le pego al doble De 20 Es decir, aquí Es jodido, ¿no? Pero Pero 60, ¿no? ¿Y si le pico ahí otra vez? Se ha dejado ahí Ya vamos a perder Se ha cagado Inspirando Venga, Makoto Venga, Makoto Confío en ti No juegues Gracias, Makoto Listo, ella Vale, el daño ha aumentado Recuperación de P Venga, Haru Se toca Que Conan también Cuidado que he cogido a Arme Venga, vamos Yo voy para el centro primero Hostia, que tal Bueno 72 puntos Tenía mejores días Si ya lo sabéis Dos 39 139 139 Si por el centro Los 39 Se me van a joder Yo creo que la voy a tener que dejar a ella ¿No puedo hacerlo más pequeñito? Ahí está Ah, es con algo Vale ¿Por qué nivel 3 Con Makoto Y nivel 2 Con Algo Vale Vamos a aprovechar la noche ¿No? A ver Es que se acerca el día Numero de esas plagas avanzadas de este mundo El cólera, el sarampión, la peste Son enfermedades muy graves Es imposible combatirles Si llegan a ser mortales Pero hay una a la que no tenemos de hecho No tenemos De hecho nos alegra su presencia ¿Sabéis cuál? La enfermedad que llamamos felicidad No estoy siendo dramático Según un estudio científico La emoción de la felicidad se expande Igual que una enfermedad Responde ¿Cuál es el alcance de la expansión de la felicidad entonces? Amigos de amigos Amigos de amigos Amigos de amigos Amigos de amigos Excelente Es correcto Indirectamente parece ser que puede cambiar el ánimo de los amigos de los amigos de tus amigos Sus adeos sugieren que la felicidad se expande mediante conexiones y progresión física Dado su procedimiento quizá no sea imposible crear un mundo en el que empiere la felicidad Pero no soporto esa idea Un mundo donde siempre reina la paz Que horror Donde quedará la emoción sin conflicto, desaliento y agonía La felicidad no existe sin la tristeza No quiere vivir en un mundo tan aburrido Este tío no cambia Bueno, más o menos es lo que queremos hacer nosotros, ¿no con Maruki? No queremos el mundo de Yupi de Maruki Me quedo aquí hasta mañana No pienso abandonar en uno de mis compañeros ¿Has traído un boceto? ¿De qué hablas? Y bueno, ¿quién eres tú? Mi meredad me hace la cena todos los días ¿Soy tan feliz? Es tan tranquilo quien pudiera vivir aquí para siempre ¿Nunca has pensado en el miedo que daría a perder nuestro actual estilo de vida? ¿Estás fatigado? A lo mejor podrías recargarte y jugar a los dardos Y eso es lo que venimos haciendo ¿No? ¿Que nadie quiere quedar hoy tampoco? ¿Entonces para qué doy yo al templo? No me van a hacer nada hasta... Hasta... Pueblo a los dardos Y a la noche más dardos Día de dardos Para Yuko Y Chiyoji Tiene todo el gameplay pero... No me dan opciones Y si pido rezo en los... Rezo en el templo y no me hacen ni caso ¿A quién llamamos? Pues ahora vamos a llamar a Han Podríamos llamar a más gente, o sea, es decir Que vengan, pero el tercero Los otros dos, que los elija yo, ¿no? Sumire y... Sumire y Ryuji El rollo yo lo tengo al máximo Espero que me lo diga sumire, ¿eh? Es titán Vamos Vamos a sumar esto Ay, me he equivocado Tranquila No podemos El otro día lo hiciste Puedes haber hecho mejor, ¿eh? Ya te digo Voy a hacer un 40 Un 50 Y un 1 Tengo un 40 Muy confiado yo Y un 40, ¿no? Un 50 Y un 1 Un 60 Es lo que quería hacer ¿Qué? Claro, es que era el 91 ¡Ah, idiota! Ya no puedo hacer nada Tengo que darle al 20 Y confiar en ella Y que le dé el 1 Si la lía, la lía, ¿eh? Joder La puedo liar yo, ¿eh? Va, normal Bien Sí, te imaginas que la lía Tiene que darle solo a 1 Bueno, pues con Nan Tenemos el 3 también de relevo Ya Tenemos 2 No, no puedo hacer Pero no va muy bien Oh, sí No sé, mire 501, ¿eh? ¿Qué será mi plan? Bueno, te he bajado 100 No toca No toca Hombre Pero el 1 Dejado para el final 60 60 60 180 Se puede hacer el máximo, ¿no? Vamos al centro Venga A 150 Y luego hacemos 20 Y haremos la ronda 5 Uy ¿Qué estás haciendo? Ay, la madre que te parió La madre que te parió La madre que te parió Ya me la he liado, ¿eh? Si, la ronda final Muy bien Pero es que la he hecho una mierda De cuarta ronda De tremenda Es que el 3 me va a costar mucho Hay que jugársela a 60 No lo voy a hacer Uff Es mejor tenerlo en medio Te vas con la cago Ah, que se puede rotar esta mierda No es que te digo yo que no, ¿eh? Prefiero así ¿Para qué he tocado? Nivel medio Nivel medio pone Vale Este es también con Yoshi's Aqua Bueno, fenómeno Tan lúcido ¿Y también quiere? Pia, dos noches se quedan nuevas Y ahora vuelvo ¿Me imaginas? Hola, aquí es Habana ¿No te parece que la gente está actuando de forma extraña desde que empezó el año? La fase está bastante abandonada ¿Qué estará pasando? Cuanto poder de haberte decidido creer en ti, gracias Yo no quiero volver a ser novio de alquiler En realidad soy actriz De hecho mi actuación como novio de alquiler fue lo que llamó la atención de una gran agencia Un estudio japonés y uno de Hollywood Serne asociado para una gran introducción Y me han dado el papel principal Ya no tengo tiempo para perder por aquí La próxima vez que me vea será una gran... Va Será la gran pantalla ¿Vas a la máquina que tiene? Ah, se nos puede comprar uno Me llevo todo, lo de C me llevo todo Igual es ¿Y esto qué es? No voy a perder de cápsulas, puedes elegir una por 500 yenes No, pero he cogido... Esto tú ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Dominio otra vez! Quiero por qué estoy así No consigo lo que quiero Y es esta máquina de bolas Quiero la figura del hombre polilla Que no sale A ver si la consigues Te cambiaré por otra figura del que tengo El hombre polilla ¿Qué vende, señor? Provo de aspiradora No sé por qué lo quiero, pero... A ver... Me llevo todo Madre, una cosa que saca al tío Madre, una cosa que saca al tío ¿Y hay para ciclistas? ¿Esto tengo? Tengo, 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 tengo Tengo ¿Esta chaval? Va a estar desde noche Va a estar el chaval ahí La herramienta ya no hago Así que esto ya Como no tiene Voy a comprar todo, más o menos A ver la policía ¿Qué está pasando en este país? El futuro me da miedo Últimamente hay un montón De pasajeros que parecen deprimidos ¿Has escuchado alguna noticia Interesante últimamente? Nada especialmente destacable Seguramente porque el año pasado Pasaban muchas cosas Aunque si no hay noticias Es buena señal, ¿no? Adoro esta tranquilidad Pues no hay nada más ¿Nos vamos al bateo? ¿Nos dejarán? Bueno, no se está escondiendo, ¿no? ¿No puede venir nadie a jugar con nosotros? No he hecho ninguno Solo he hecho el de principiante No me acuerdo Dice que quiero el tercer ojo No me acuerdo No, no No, no Ah, va a ir ahí ¡Vamos! ¡Ah, sí! ¿Donde va a ir? Se golpean a todas, ¿no? Voy a darle a la diana ¿Qué pasa? ¿Dónde le tengo que dar? No, 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 no Venga, dale Lo vamos Estaba 28 Yo empiezo en dejar el trabajo ¿Qué? Sé que nuestra empresa Solía ser bastante turbia Pero ahora estamos mucho mejor ¿Qué ha pasado? Y no te falta razón Tampoco es que podía Oye trabajar aquí Pero mi otro trabajo Va muy bien Y mis acciones Están subiendo como la espuma Gano bastante Y apenas trabajo Viendo lo visto Trabajar a tiempo completo Es una tontería Yo creo que puedes hacer Lo que quieras Y es lo que haces feliz Pero es poco triste Bueno, triste Pero este No es no poder trabajar Puede que el resto Este arrastrando algo de fatiga ¿Por qué no los invitas a jugar a villar? Oye, eh Que vivimos de jugar Venga, vamos a hacer Vamos a hacer esta misión de De Futaba Vamos a ir con Futaba Y lo dejaremos por hoy En este capítulo Vamos a pasar ahorita A ver qué quiere hacer Futaba Solo tenemos que esperar Al día elegido Pasarle Blanc Tarlemos un poco Si tienes un rato No se va a fortalecer El vínculo Vamos a pasar igual Pasar un rato con ella Bueno, ¿qué hacemos hoy? Vamos a algún sitio divertido ¿Dónde me llevas? Podemos probar algún sitio Con mucha gente Si te quedas conmigo Vamos a ir ¿Cómo es Anacano? ¿Cómo es Anacano? Vamos Anacano Va Mi paraíso Qué contento estoy No lo pasaremos Bueno, cariño, vamos Hay figuras por todos los lados Son todavía más increíbles En persona No puedo creer La cantidad que hay Debe haber algunas Super raras Por algún lado ¿Quieres ir a investigar? ¿De verdad? ¿Que no te importa? Puede que comience la expedición La basura de unos Exaltos o de otros Me hubiese perdido bien el tiempo No encontré ninguna super rara Pero el verdadero tesoro Es lo bien que lo hemos pasado ¿Qué, qué? ¿Cómo he estado tan ciega? Justo delante de nuestras narices ¿Encontraste algo bueno? Mejor que bueno Ya nos fabrican estas Te lo esclaré luego Nunca pensé En que encontraría Un tesoro tan bueno aquí Espera Me voy a comprar esto Muy gracias por lo de hoy Conducción no parece Una familia normal Bueno Nos hemos completado Seis días creo De Del calendario Así que lo vamos a dejar aquí En el próximo Estaremos a puntito Seis días de Despertar el corazón de Maruki Estamos a puntito A puntito No sé lo que pasará Después de ese día 2 de febrero Ese combate que tenemos que hacer En teoría combate con Maruki No sé qué pasará La verdad Estoy un poco Con la incógnita No sé si me dejarán avanzar más O el 2 de febrero Se acabará Se acabará el juego Espero que os haya gustado este vídeo Agradezco a like y suscribiros Al canal para más Y nos vemos en el próximo Hasta pronto ¡Gracias! 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 ¡Gracias!